Zumba papá, mami, esto es algo que ni yo mismo me lo explico De repente pasó, y estoy aquí pa' confesártelo Come on, the baby am, dale Cuando yo miré tu feed, me enamoré de ti Me enamoré mami, me enamoré A mi vida se es feliz, con solo sonreír Así que nena, please, quédate aquí Cuando yo miré tu feed, me enamoré de ti Me enamoré mami, me enamoré A mi vida se es feliz, con solo sonreír Así que nena, please, quédate aquí Desde el primer día que te vi, he vuelto a nacer Eres una estructura, otro tipo de mujer Ojos lindos que tienen el poder De hacerme sentir vivo como un pedazo de piel Quisiera conozcerte en un mundo lleno de flores De varias fragancias y muchos colores Empezar a vivir una teoría de soñadores Donde por supuesto, sobre los amores Y todo lo que quieras, hacerte el amor en una nube pasajera Para que veas, nuestro nuevo mundo Mientras yo te toco, segundo, segundo Te vas a gustar, yo sé lo que te digo Solo permíteme darle a tu cuerpo a abrigo Me quiero enamorar, sin dejar de besarte Porque con mis labios quiero enseñarte mi arte Cuando yo miré tu pic, me enamoré de ti Me enamoré mami, me enamoré A mi vida se es feliz, con solo sonreír Así que nena, please, quédate aquí Cuando yo miré tu pic, me enamoré de ti Me enamoré mami, me enamoré A mi vida se es feliz, con solo sonreír Así que nena, please, quédate aquí Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Quiero darte amor de más, en cada momento Hacerte el amor como todo un experto Para que veas, el paraíso en vivo Mientras yo te toco, sin ningún descuido Te vas a gustar, como un niño lo dulce Solo permíteme decirte cosas que seducen Me quiero enamorar, sin dejar de tocarte Porque con mis manos yo quisiera calentarte Cuando yo miré tu pic, me enamoré de ti Me enamoré mami, me enamoré A mi vida se es feliz, con solo sonreír Así que nena, please, quédate aquí Cuando yo miré tu pic, me enamoré de ti Me enamoré mami, me enamoré A mi vida se es feliz, con solo sonreír Así que nena, please, quédate aquí Payaso, esto es hacer música, hacer un hit Ustedes no salen de lo mismo, son mejor que yo Pues superen esto, pa' ti, pa' ti Me enamoré mami, me enamoré A mi vida se es feliz, con solo sonreír Así que nena, please, quédate aquí Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti